¡Suscríbete al canal! Los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 1 Los Juegos del Hambre Sin Sajo Parte 1 es la tercera película en la saga de Los Juegos del Hambre y está protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore y Elizabeth Banks. Esta película ocurre justo después de los eventos ocurridos en la segunda película. Trataré de no dar spoilers para la segunda película, pero no prometo nada. En esta nueva película, Katniss ha sido llevada al Distrito 13, que es un distrito que ahora está debajo de la tierra. Y entonces le explican que lo que ella hizo en la segunda película ha inspirado a la gente de los distritos para que se vayan contra el Capitolio. Pero aún así, esa inspiración no es lo suficientemente fuerte como para iniciar una rebelión. Para iniciar esta rebelión la gente necesita un símbolo, necesita algo que los inspire, necesita un sinsajo. Ahora no tengo que decir que estaba esperando esta película con muchas ansias, porque soy un gran fan de esta franquicia. Y la última película terminó de forma épica. Terminó de una manera que te dejaba con la emoción y estabas esperando con muchas ansias esta película. Así que obviamente, estaba esperando con muchas ansias esta película. Y... fue buena. No alcanzó las grandes expectativas que tenía para esta película, pero fue buena. Primero hablemos de lo obvio. Esta es la primera película de los Juegos del Hambre que no tiene a los Juegos del Hambre. Esta película ya no se trata de los Juegos. Se trata del Distrito 13 haciendo propagandas con Katniss para que ella inspire a la gente y se pueda iniciar esta rebelión. Y es sumamente interesante, pero aún así son un poco más de dos horas de esta gente mayormente haciendo propagandas. Y no quiero hacer que esto suene mal, porque como dije, aún es bastante interesante, pero no hay tanta acción como en las películas anteriores. Tiene unas cuantas escenas, las cuales tienen muy buena acción, solo que creo que no hubo suficiente de eso en esta película. Creo que el mayor problema de esta película es el hecho de que es parte 1. Y por lo que sé, el último libro de los Juegos del Hambre pudo ser una sola película. Pero decidieron dividirlo en dos, y esta primera parte termina sintiéndose como solamente construcción para lo que veremos en la segunda. Es buena construcción, pero es construcción. Ves como las cosas van avanzando y cuando las cosas se van a poner realmente buenas, la película termina. Aún así, no quiero hacerle sentir que esta película no me gustó. Esta película me gustó. Ver cómo hacen estas propagandas, y ver por lo que Katniss tiene que pasar en esta película, es bueno, es interesante, te mantiene enganchado con la película. Pero hablemos de las actuaciones. Son realmente buenas. Todas. Jennifer Lawrence hace un buen trabajo, como siempre. Me gusta el personaje de Katniss, y me gusta mucho como Jennifer Lawrence lo interpreta. Tiene unas cuantas partes dramáticas, incluso más en esta película que en las anteriores. Y Jennifer Lawrence las hace funcionar muy bien. Woody Harrelson como Hamish es genial. Hamish es mi personaje favorito. Es simplemente genial verlo en pantalla. Es divertido, es un personaje interesante. Y me gusta la química que Woody Harrelson tiene con todo el reparto. Y claro, también tengo que hablar del fallecido Philip Seymour Hoffman. Esta es una de sus últimas películas, y lo hace genial. Su actuación es realmente buena. Creo que es incluso mejor que la actuación que dio en Catching Fire. Fue realmente buena. También tengo que hablar de Josh Harrelson. Este chico está mejorando. Y no digo que en las primeras lo haya hecho mal. En las primeras lo hizo bastante bien. Pero siento que va mejorando más en cada película. En Catching Fire hizo un mejor trabajo que en la primera. Y en esta película hace un mejor trabajo que en Catching Fire. No aparece tanto. Su personaje aparece en solo algunas escenas. Pero en las escenas que aparece es realmente bueno. Y Josh Harrelson en serio me sorprendió con su actuación en esta película. Todo el reparto funciona para mí. Y creo que todos actúan muy bien. Ok, casi todos. Liam Hemsworth aún no me gusta. No digo que sea malo, es solo... Eh. Su personaje es bastante... Eh. Y sé que parte de la demografía de los Juegos del Hambre es para chicas de 13, 14, 15 años. Las chicas que también disfrutaron de Twilight. Una saga que tenía también un triángulo amoroso. Y quieren tener algo como un triángulo amoroso entre Katniss, Gayle y Pita. Pero en realidad no necesitamos esto. Es más, me voy a arriesgar a decir que en Twilight funcionaba mejor. Y no he visto mucho Twilight. Pero sé que había suficientes chicas que querían que la chica estuviera con el vampiro. Y habían suficientes chicas que querían que la chica estuviera con el hombre lobo. Aquí no hay competencia. Katniss debe estar con Pita. Y no conozco a nadie que prefiera a Gayle. ¿Por qué? Porque Gayle es aburrido. Y no lo necesitamos en esta película. En resumen, Los Juegos del Hambre sin Sajo parte 1 es una buena película que a pesar de que no tiene tanta acción como las primeras. Aún es interesante, aún está bien escrita y aún está muy bien actuada. Ya les dije cuál es mi personaje favorito de Los Juegos del Hambre. Ahora quiero saber cuál es su personaje favorito. El que sea me lo pueden decir en los comentarios. Y si su personaje favorito es Gayle... Lo siento. Con esto dicho, soy Dehanmiken. Nos vemos a la próxima.